buenos días señores como están buenos días hago este vídeo así con esta cara de sueño acaba de levantar porque desde las cinco y media yo tengo esta actividad que ahora mismo yo les voy a mostrar porque esto es muy grande lo que está pasando y ninguna de estas personas son vecinos todas estas personas que están aquí están aquí desde las cinco y media de la mañana a ninguno los conozco los quiero ver los quiero ver yo también mentira eso es mentira eso es mentira que yo no te grabe patria y vida patria y vida qué vergüenza qué vergüenza dan qué pena qué págena qué pena tus cara no mariposa 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 la televisión la veo muy mal abusadores ustedes abusadores ustedes dice abusadores ustedes abusadores ustedes no me digan mira te equivocaste hijo de perra serás tu ex hija mía fresco atrevido mami a mí no me paga nadie a mí no me paga nadie que viva que viva que viva que viva cúa libres que viva que viva y me alegro mi alegro que 함 y eres ustedes son las que están haciendo mi mamá sufrir descarados todos sinvergüenza vendepatria están al servicio de una dictadura tú tienes pagada tú tienes pagada tú tienes pagada tú misma tú eres una pagada eres una pagada por una dictadura asquerosa que tiene 600 personas presas 600 personas presas pagada por una dictadura ustedes me están ofendiendo tú eres una pagada una pagada mercenaria al servicio de una dictadura y tú también tranquila qué vergüenza qué vergüenza mami no hagas eso que estás hablando ¿por qué estás hablando? ¿tú eres pobre? ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Libre de dictadura! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! y un poco de aceite, es lo único que los tiene aquí, pero a ti cuánto te dieron, a ti cuánto te dieron, una caja de pollo, mariposa, gusana no, mariposa, gusana no, mariposa, no pudieron, no pudieron ser vecinos, no pudieron ser los vecinos, tenía que ser gente de ustedes, yo no sé a nadie que es ultra, a ti cuánto te dieron, a ti cuánto te dieron, una caja de pollo, media caja de pollo, tres postas de pollo, tres postas de pollo, cuánta gente se te murió sin oxígeno, cuánta gente se te murió, a ti no se te murió nadie sin oxígeno, qué controla, bueno, si la revolución son ustedes, si la revolución son ustedes, claro que sí, por supuesto que no, porque ustedes, yo con ustedes no quiero tener nada que ver, ni tampoco, ni tampoco, ni tampoco con la fila de deportistas que se quedaron, tampoco se puede escamparar, tampoco, ven, ven, da la carita, cállate la boca un rato, da la carita, ven, dale, ven, dale, ven, 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 llévensela, llévensela, que ella no está bien, llévensela, que ella no está bien, yo, ahora mismo no, ahora mismo yo me voy, ¿cómo es? ¿por qué me va a parar? ¿qué pueblo o qué pueblo? entrando, que se acabó el show, vamos, 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 si está muerto, si está muerto, ustedes son, entrando, que se acabó el show, tranquila, que se acabó el show, qué bueno, este país es una fábrica de disidentes, ustedes han hecho un show y no pudieron traer vecinos, Y entonces por eso, Jonathan, ¿dónde somos ustedes? ¿Deportistas? ¿Qué vecino? ¿Qué vecino? Ay, Lili, ustedes dos descaraz, descaraz y sinvergüenza. Barbarita, Lili, descaraz, sinvergüenza, las únicas vecinas que participaron en esto. Sinvergüenza. ¿A cuánta gente le debes dinero en el barrio? ¿Cuántas cosas se ha robado tu padre? Habla, habla delante de tus vecinos. Habla delante de tus vecinos. ¿A cuánta gente le debes dinero? Todo el mundo dice que eres tan chivata, pero tan chivata. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! La primera nada. Este escándalo que ustedes han hecho. Y eres una descarada. Eres una descarada. Eres una descarada, una sinvergüenza. ¿Qué derecho? ¿El derecho? ¿El derecho? ¿El derecho a qué? Para agravar un acto de repudio, como esta porquería. Porquería. Y tú, y tú eres... No, hombre. ¿A cuánta gente? ¿A cuánta gente tu papá le ha robado para poder hacer tu casa? ¿Cuántos sacos de cemento se ha robado Fidel para hacer la tuya? ¿Qué sinvergüenza? No, ustedes. 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 Vaya, vaya a construir con sacos de cemento robados. ¿Y tú? Lo mismo, Lili. Dale. Esto es lo que tú le vas a decir a Isabela esta noche. Esto es lo que le vas a decir a Isabela. Cuando Isabela, cuando Isabela sea grande. ¡Qué vergüenza! No le vayas a la chica. ¡Vergüenza! No le vayas. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! En serio, tú. Tú también. Revolucionaria yo. Revolucionaria yo. ¿Quién tú eres, Adol? ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres, Adol? Mamita. Mamita. Que está muerto. ¿Cómo va a vivir? ¿Pero cómo va a vivir si está muerto? Está muerto. ¿Dónde? Está vivo. Y con una piedra arriba para que más nunca se levante. Aquí está vivo. Aquí está vivo. A ustedes les pagan. A ustedes les pagan. A ustedes les pagan. Aquí está vivo. ¡Vivo, cuidado! ¡Vivo! ¡Vivo, cuidado! 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 Usted váyase para allá, usted váyase para allá, abajo el bloqueo, yo digo abajo el bloqueo, ¿qué dicen ustedes? Así me gusta, muchas gracias. Con las vacunas que yo pagué, ustedes no han pagado tanto dinero en Cuba. Cuéntame, ladrona, ladrona, vete a construir con el cemento que te robas tú y tu marido, todo el mundo va a saber que tú eres una ladrona, todo el mundo, tú y Lili y Omar, todos, todos, corruptos, corruptos. ¿Cómo que le hagas, niña? ¿Cómo que le hagas? ¿Qué es mi hija mía y vive aquí en mi casa? ¿Cómo que le hagas? ¿Cómo que le hagas, mamá? Claro. Mamita. Mamita, entra. Claro. Entra ahí. ¡Mamá es mamá! ¡Esta es la pinesa de las mujeres cubanas! ¡Mamá es mamá! ¡No! Y vive en mi casa. En la mía. Entra, entra. No, no te pones por eso. No te pones por eso, no te pones por eso un monero. Te pones por eso un monero. Tú no te das cuenta que esto un monero. Dale, vamos a tomar café. pero está muerto fidel se murió fidel se murió no, esto es patria y vida patria y vida esto es patria y vida cuéntame patria y vida la que está defendiendo sus privilegios ella está defendiendo sus privilegios el carro de su papá yo, yo no tengo ninguna ninguno esa es la vecina que avergüenza este barrio todos los vecinos están en su casa menos ella, Barbarita y el otro bobo que salió por allá vergüenza ninguna de estas personas son vecinos son vecinos, solamente Barbarita, Lili y Omar nadie más, no pudieron convocar a nadie más señores, yo voy a salir con esto voy a salir esto voy a salir esto ¿a qué hospital? ¿a qué hospital? a tu hospital porque yo no tengo derecho a ir porque yo no tengo derecho a ir porque yo no tengo derecho a ir a un hospital entonces pero yo lo pagué pero yo lo pagué yo he pagado más dinero que tú aquí con mis impuestos con mis impuestos ustedes son los que no valen nada ustedes ¿cómo? yo no tengo patria ¿cómo es? agarren a esa señora que le va a dar algo yo voy a salir yo voy a salir cuando sea el momento el himno está sonando cállese y ustedes no aplaudan el himno no aplaudan el himno son idiotas mariposa gusana no mariposa gusana no mariposa abusadora tú abusadora tú abusadora tú a recorrer vayan meses que la patria contempla orgullosa no temáis una muerte gloriosa que morir por la patria es vivir en cadenas vivir es vivir en enfrenta y oprobios unidos del clarín escuchar el sonido a las armas valientes correr final